Chiquilla, te quiero Ya lo ves que estoy, tan loco por ti Cuando te va a venir, no se ni que decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Ya lo ves, yo voy, siempre detrás de ti Para decir tu al fin, que te callas y me voy Nunca otro camino para que tu estés conmigo No lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quiero a ti sin tu lado, si en mí también has pensado Vente contigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasar los días Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasar los días Eres completa, eres perfecta Tienes todas las facetas Se alinearon los planetas Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Para toda la vida Curarnos heridas, para darnos las manos Si necesitamos, el uno del otro Siempre cuidaremos, juntos estaremos No nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti Y cuando menos lo esperes Baby, dame la oportunidad De demostrarte cuánto es que este hombre te quiere Baby, dame la magia Tienes todo, tú estás hecha, me acomodo Y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta Tienes todas las facetas Se alinearon los planetas Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Y alguna Dios nos quiere ver unidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando a fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrarlo A mis amigos Tanta gente quiere decir Quiere opinar Y criticar Pero al final Nadie más entiende esta locura Yo a tu lado puedo volar Puedo subir Puedo bajar El amor eterno es un helado De dulzura Y yo quiero disfrutarlo Lentamente Mientras dura Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando a fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Dándote el corazón Y por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande Y que por tu amor volví a nacer la ilusión, pero si te vas que voy a hacer, tan ya de nuevo el corazón, se pone triste esta canción, quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor, por eso yo quiero, dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tu brazo dulce amor, por eso yo quiero, hoy yo quiero que estés conmigo, y llorarte hasta el infinito, pasar toda una vida contigo, dándote el corazón, hoy yo quiero decirte bebé, que olvidemos todo desde ayer, y volver a ver esa madrugada, dándote el corazón, quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré el bendecido con tu amor, por eso yo quiero, el señor Carlos Vives, The Fisher Remix, el del Mario de Oso. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, yo seguiré buscando, o seguiré buscando, o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí, yo seguiré buscándole una explicación, a esta canción, también. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Música 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 Mucha tercera es un mundo a la verdad, donde tú y yo seremos soberanos, una pequeña encantadora Adora Isla, de terras, primaveras y veranos La tierra del fuego será mi manda por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños brillaré el cielo azul brillante Y cantaremos De nuestra isla para Ahí bailaremos De nuestra isla para Ahí cantaremos De nuestra isla para De nuestra isla para ¡Sabroso! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Gayson Coucha! Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Amor Aquí hay amor Amor Aquí hay Amor Mi amor Oye Tu reconoce a mí cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací en mi corazón Yo nací para ti Y también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Te queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Amor Aquí hay amor Amor Aquí hay Amor Dicen Oh 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 No hay nadie en este mundo Que me separe de ti De ti Y cada noche yo te llamo por teléfono Para recordarte cuanto es que te quiero yo Con tu foto Tu retrato Ya quiero que sea mañana para vernos Pasó por ti como siempre я en la tarde Y te dedico esta canción para enamorarte Pa' que te quedes aquí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día, en los detalles Contigo todo son Playa y arena Tú eres tan perfecta Para mí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día, en los detalles Contigo todo son Playa y arena Tú eres tan perfecta Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie más que no separe de ti Quiero que sepas hoy Que haberte conocido Fue lo mejor que me pasó, mi amor Que eres una bendición Fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito esta canción Oh, 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 oh Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración de amor Que llego la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Todo para ti Todo para ti Y te encontré La mujer perfecta Que con solo que mi corazón afecta Lo llevo siento cuando estoy contigo Como me hechiza paraliza mis sentidos Todo es decirte lo que yo siento Es presente mis sentimientos Como te crees que pase el tiempo Que la palabra se la llevo al viento Es mi carita de bebé Es algo que quiero ver Es tu boquita hermosa Es lo que me logro envolver Carita de bebé Es algo que quiero ver Es tu boquita hermosa Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración de amor Es mi declaración de amor Te entrego la luz de una estrella Mis sueños en una botella Solo para ti Todo para ti Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso Tengo un doctorado Tengo el corazón Un graduado en sentimiento Con la nota Que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé Tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco Es finido Todo lo que tengo Más o menos Lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo Nada me queda sin ti ¿De qué me valer? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo Nada me queda sin ti ¿De qué me valer? Los mil diplomas Mil honores De nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo Fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya No sé si mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo Fracasado y loco Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Ser mi doctorado Que esta canción Quede marcada para siempre Aunque no te pueda ver Mambo Kings Pina Records Wise Oh 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 Ese pelo, esa cinturita, eso solito, tan bonito, esa boquita rosadita Me hace sentir el reino del mundo, ay, ay, ay Que no creería que yo me enamoraría así, así Y es que por ti te hago lo que sea niñadita Porque me has cambiado y le has dado color a mi vida Definitivamente me siento enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Porque niña bonita, niña bonita Porque niña bonita, niña bonita Oye, niña bonita, niña de mi vida Cada vez que yo te veo, mi corazón se me quita Es el primer día en que te vi Ya sabía que eras para mí Desde siempre te esperaba Y en mis sueños te llevaba Tú naciste para mí Esperado tanto por tu amor Y por eso hice esta canción Si por una solida llevarías a mi vida Todo así mucho más Oye, niña bonita, niña de mi vida Si supieras que me muero, por un beso en tu boquita Oye, niña bonita, niña de mi vida Cada vez que yo te veo, mi corazón se me quita Escúchame, mami, linda Desde el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame, cosa bella Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami, mami There we go We just started Dile, que se dijo así Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Y el dorado y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Y el dorado y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Y el dorado y morena Mami pa' loca Cosita rinda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero tomarte en un Ok Tenta Kuduro AMX El orfanato Tenta Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Kuduro Bailando me robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan a mí Es puro veneno Cuando lo mueve Y es como un trueno Va ganándome con su bella Tanza Kuduro Si jugó yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí Zafao Nadie en la pista Se ve cansado Tiene la tiras En el agua Danza tu duro, morena conmigo, te pega del lado al lado, del lado al lado Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, quiero darte un bello, sentirte otro sello, ven conmigo danza Sentir tu cuerpo, que abrazar de nuevo, quiero tu firma danza Y que es una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la plaga serena, haría todo para conquistar Aquí se olvide la pena, mami déjala en tres, que donde bailan uno puede bailar tres Hasta bien, que tu crees, bailemos duro al derecho al deber Rápido, lento, suave también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Mami déjame La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Lanza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Lento, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta